Transmite TVO San Fernando del Valle de Catamarca, Argentina Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a esta edición del Talión por la pantalla del canal 2 de TVO de Supercanal y siempre actualizando todo lo que tiene que ver con el contenido periodístico de las últimas horas. Por estas horas justamente en el seno del Partido Justicialista de Catamarca se conmemora un nuevo aniversario de la Lealtad Justicialista acto del cual participa y preside la gobernadora de la provincia, la doctora Lucía Corpaz y algunos incidentes en el medio como el acto paralelo organizado por el ex gobernador y ex senador Ramón Eduardo Sadi pero aparentemente mediante una intervención municipal, habida cuenta de que no habría existido una autorización previa para la convocatoria del ex gobernador las cosas finalmente habrían arribado a buen término. Vamos a hablar de política hoy como lo hacemos siempre porque el PRO asiste a un proceso de elección de sus nuevas autoridades y es por eso que vamos a tener a una de las principales referentes de la juventud del PRO hablando acerca de lo que se viene porque hay movimiento en Cambiemos y en todos los sectores que hacen la vida interna del partido que gobierna a nivel nacional. Vamos a estar hablando acerca de una difícil situación que atraviesan los pueblos originarios en Belén en Corral Blanco, muy cerca de Laguna Blanca y allí una intervención muy importante del INADI a través de su delegada local en los planteos que llevan adelante. Ya se realizaron en abril y en esta oportunidad hay más cosas para plantear a la luz de un dominio territorial de la familia Pachado. Vamos a estar hablando acerca también del proceso interno que ha vivido la docencia catamarqueña en el co-gobierno escolar el Tribunal de Disciplina a través de quien resultó electa por UDA va a estar presente junto a la Secretaria General Nancy Agüero para hablarnos acerca de los inconvenientes que existen en la asunción de estas autoridades. Y por qué no nos vamos a sumergir en las últimas actividades y ordenanzas aprobadas en el Consejo Deliberante de la Capital a través de la figura de su presidente, concretamente va a estar acá Pablo Miranda nos va a hablar acerca de esta situación y los proyectos aprobados en la última sesión del jueves. Juan Cruz Miranda concretamente. Dicho esto, vamos a nuestros anunciantes, tras lo cual ya estamos con nuestros primeros invitados. Que no le muevan el piso, compre Industria Catamarqueña, compre Mosaicos Cutrix, nos respaldan más de 50 años en la fabricación de pisos y revestimientos. Compre Fabricación Catamarqueña, Mosaicos Cutrix en Junín 68. Si hoy estamos acá, es porque alguien nos soñó. Soñó tu mamá con Marte Nacer. Soñó Felipe Varela con la justicia y la libertad. Soñaste vos con tu casa y tu familia. Soñó Fray Mamerto Esquiu con la unión y con la paz. Soñamos todos juntos, una provincia más justa. Y seguimos soñando porque queda tanto por conquistar. Primero es soñar. Después es hacer. Y eso es crecer. Nos despertamos cada mañana, pero seguimos soñando. Muchos de esos sueños ya son realidades. Pero ¿sabés qué es lo bueno de un sueño? Que apenas lo cumplís, hay no más ni otro. Por eso es tan lindo vivir en una provincia que se hace grande cuando crecen los sueños de su gente. Catamarca. Donde crecen tus sueños. En la punta del asfalto encontrás las mejores carnes de ternera, de cerdo y gran variedad de chacinados de elaboración propia. Somos la red de carnicerías con la mejor selección. Usted nos conoce. Carnicerías La Punta del Asfalto. Casa Central en Vallevijo. Avenida Presidente Castillo 2500 y nuestras sucursales. Avenida Presidente Castillo 1630 en la curva de la Chacarita. Y Entrada al Señor de los Milagros en la tercera. La Punta del Asfalto. La mejor selección. Hay muchas cosas que nosotros no las podíamos hacer acá en Andalgalá y hoy las vamos a poder hacer. En cuanto a lo que a mí me está tocando trabajar, tenemos un servicio de neonatología que realmente es un lujo. Con incubadoras de última tecnología. En el nuevo hospital contamos con lámparas con tecnología LED. O sea que nos beneficia en cuanto a que el niño va a estar un 50% menos de tiempo internado bajo una lámpara. Son algunas pequeñas cosas que van engrandeciendo a lo que es este nuevo hospital. Realmente contar ahora con este nuevo hospital es algo que es una muy buena oportunidad, digamos, para motivar también al recurso humano a brindar más y mejores servicios. Siempre lo nuevo, tener mejor aparatología, tener más insumos, tener espacios más grandes, comodidad de confort. Seguramente que la gente tenga muchas más ganas de hacer cosas. Minera Alumbrera. Respeto total por el medio ambiente. Beneficio mutuo con la comunidad. Lo hemos adelantado. Vamos a hablar de la situación docente en primer término. Están con nosotros Amanda Robles y Dante Quinteros. La candidata que es resultado electa para el Tribunal de Disciplina y el candidato suplente. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, un día muy especial el de hoy para hablar acerca del tema docente y en el marco de las últimas declaraciones de la Gobernadora, el Día de la Lealtad Justicialista. Exactamente, que es lo que ella comenta, manifiesta, y es oportuno citarlo en este día, que el único interés, dice ella, es el interés del pueblo. Y nosotros, el pueblo, creo, o la comunidad docente, el único interés que tiene es que se resuelva la situación por la que estamos pasando respecto de las elecciones para el co-gobierno escolar y que todavía no podemos asumir las autoridades por una cuestión de interpretación o mala interpretación o interpretación a voluntad del ministro. Bueno, hay un planteo concreto, ¿no? En orden a lo legal, porque bueno, ya la secretaria general de UDA, Nancy Agüero, hizo el planteo correspondiente, ¿no? Incluso mediáticamente ha intentado fortalecer la postura del gremio para que efectivamente tales asunciones se lleven adelante. Sí, 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 de hecho se han llevado todas las acciones que le compete a la Junta Electoral, que es hasta la proclamación de los candidatos electos, y el próximo paso sería el acto administrativo de la asunción de estos candidatos electos, ¿no? Bueno, ¿cómo toman en toda esta situación ustedes? Obviamente, a lo normal y regular, porque la idea es justamente un co-gobierno, una participación plural de todos los sectores que representan a la comunidad educativa. Por supuesto, sí, nos sentimos preocupados en el sentido de que nosotros nos debemos a la voluntad de los docentes que nos han elegido, tanto los electores como los elegidos, sabíamos las condiciones, conocíamos el reglamento elaborado por la Junta Electoral, los términos de ese reglamento, y que ahora se pongan en cuestión, no sé, se esté dilatando la asunción de los candidatos por una mala interpretación o por una interpretación caprichosa, ¿no? Dante Quintero, ¿cómo viven los docentes en general en este momento? De la falta de una definición en esto que ha resultado después de una elección en la cual se buscaba justamente, ¿no?, lograr formar parte de este co-gobierno. La comunidad docente está muy preocupada. Realmente, porque su voluntad se está viendo vulnerada. El cálculo es que el 80% de la voluntad de los docentes ha manifestado que realmente se regulariza esta situación de hace años. Realmente, la gobernadora, con muy buen atino, llamó a las elecciones después de mucho tiempo. Realmente, nada más que nos deja a nosotros en una situación en que no entendemos que ella puso esa voluntad, esa fuerza, sabemos que es la voluntad de ella de querer esta situación, resolverla, y no sé con qué es lo que traba que no se pueda culminar esto porque solamente es poner realmente en ejercicio lo que ella tuvo su voluntad de que se resolviera esta situación. Así que quedamos nosotros en espera. Y la comunidad docente está muy preocupada porque es la parte en donde ellos se ven representados a través de, en este caso, las representaciones gremiales. Desde el momento en el cual UDA ha denunciado pago de sobresueldos, no se han mejorado aparentemente las relaciones entre el gremio y el ministro y viceversa. Esto también está atentando esta situación contra la definición de la asunción de los candidatos. Y sí, creemos que hay una persecución a partir de esas denuncias. No solo manifiestan estas cuestiones de la dilación de la asunción de los candidatos, sino también con miembros puntuales del gremio. Obviamente que un candidato que resulte electo legítimamente no espera más que un momento para asumir. Claro, así es. Como dije hace rato, los electores y los elegidos conocían los términos del reglamento que ha sido facultada, la Junta ha sido facultada por el Ministerio a elaborar un reglamento para llevar a cabo el proceso electoral para los dos órganos del co-gobierno escolar. Así que no entendemos, y ha sido avalado por el ministro, no entendemos qué es lo que persigue con esta dilación. Amanda, ¿qué otro camino les queda? Hemos hecho todas las presentaciones del gremio, ha hecho todas las presentaciones legales, ha seguido todos los pasos de la instancia administrativa. Y bueno, no sé qué se va a decir. Sí, 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 lógicamente agotadas las instancias administrativas se va a accionar legalmente, sí. Bueno, se ha hablado también en la legislatura, ¿se ha buscado algún tipo de acompañamiento en ámbitos de la Comisión de Educación de Cámara de Diputados? Sí, sí, hemos estado el viernes a la mañana en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, sí. Bueno, ¿hay algún diputado en particular que haya recibido y tome adelante la iniciativa parlamentaria? Sí, 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 han estado muy dispuestos y nos han entendido en el cuestionamiento, en el planteo. Hemos podido conversar y poner sobre la mesa, plantear claramente nuestra situación y sí hay voluntad de ayudarnos, o de plantear la situación y de ayudarnos desde allí, desde la Comisión de Educación. Una vez normalizada esta situación, ¿cuál es su planteo o, digamos, su palabra ante los docentes en el marco de este nuevo desafío, en el Tribunal de Disciplina? Había cuenta de lo acéfalo de los años en materia de co-gobierno. Bueno, nosotros en nuestra plataforma electoral hemos planteado las inquietudes en base a las irregularidades que ellos mismos nos plantean y que nosotros estamos viendo, bueno, tratar de solucionar algunos problemas y para darle solución porque los cuestionamientos que ellos tienen es, por ejemplo, la valoración de los antecedentes docentes en la clasificación de sus antecedentes en lo que respecta a junta de clasificación y en lo que respecta también a lo que es Tribunal de Disciplina y nosotros nos comprometimos a, bueno, llevar la situación de cada docente en los distintos expedientes y que nuestro dictamen sea vinculante con el de asuntos jurídicos porque muchas veces un tema, un problema que surge en la docencia o un docente, muchas veces lo tratan con la letra fría de lo que es el marco legal, desde asuntos jurídicos y por ahí no tienen en cuenta el análisis que puede hacer este Tribunal de Disciplina tratando temas docentes, los docentes tratando temas docentes, o sea, la gente que está en Tribunal de Disciplina que son los docentes que representan a la mayoría de la docencia, tratando y entendiendo desde nuestra situación esos problemas. Amanda Robles, Dante Quintero, muchas gracias por venir. Bueno, muchas gracias, gracias a ustedes por escucharnos, gracias por el espacio. Que tengan buenas noches. Gracias, buenas noches. Vamos a la pausa en el tarión, tras la misma abordamos la situación de los pueblos aborígenes en Corral Blanco, en el interior del departamento Belén, con la palabra de una de sus representantes y también con la de la delegada local de Inadi en Catamarca, María Luisa Moreno. Un instantes. Dengue, chikungunya y zika se pueden prevenir. Enterate cómo. El mosquito Aedes aegypti, que transmite dengue, chikungunya y zika, solo necesita agua quieta y un poco de sombra para reproducirse. Cualquier recipiente con una mínima cantidad de agua puede ser un criadero. Botellas, latas y macetas vacías, cubiertas, tanques de agua sin tapa, bebederos de animales, bandejas debajo de las macetas, floreros o incluso una tapita de gaseosa. No se cría en lagos, ni ríos, ni piletas donde el agua se mueve o tiene mucho sol. Pone boca abajo cualquier recipiente que no uses o eliminalo. Evita que se acumule agua en las cubiertas. Tapá los tanques de agua. Acordate, solo necesita agua quieta y un poco de sombra. No le hagas lugar en tu casa al mosquito. www.msal.gov.ar 0800-222-1002 Ministerio de Salud Presidencia de la Nación Si hoy estamos acá, es porque alguien nos soñó. Soñó tu mamá con Marte Nacer. Soñó Felipe Varela con la justicia y la libertad. Soñaste vos con tu casa y tu familia. Soñó Fray Memerto Esquiu con la unión y con la paz. Soñamos todos juntos una provincia más justa. Y seguimos soñando porque queda tanto por conquistar. Primero es soñar. Después es hacer. Y eso es crecer. Nos despertamos cada mañana, pero seguimos soñando. Muchos de esos sueños ya son realidades. Pero ¿sabés qué es lo bueno de un sueño? Que apenas lo cumplís, hay no más ni otro. Por eso es tan lindo vivir en una provincia que se hace grande cuando crecen los sueños de su gente. Catamarca. Donde crecen tus sueños. Vos preparás más de 700 platos por noche, pero elaborás cada uno como si fuera el único. Vos tratás con cientos de personas al día, pero saludás a cada una como a un amigo. Vos servís infinidades de café cortado y nunca te olvidás del vasito con soda. Un sindicato como la UDGRA tiene miles de trabajadores. Pero cuando se trata de tu formación y tu educación, para nosotros sos el único. Tu trabajo es atender a la gente. El nuestro es servirte a vos. Educación gratis y a tu alcance. UDGRA, unidos por el bien común. Que no le muevan el piso, compre Industria Catamarqueña, compre Mosaicos Cutrix. Nos respaldan más de 50 años en la fabricación de pisos y revestimientos. Compre Fabricación Catamarqueña, Mosaicos Cutrix en Junín 68. En la punta del asfalto encontrás las mejores carnes de ternera, de cerdo y gran variedad de chacinados de elaboración propia. Somos la red de carnicerías con la mejor selección. Usted nos conoce. Carnicerías La Punta del Asfalto. Casa Central en Vallevijo. Avenida Presidente Castillo 2500 y nuestras sucursales. Avenida Presidente Castillo 1630 en la curva de la Chacarita. y entrada al Señor de los Milagros en la tercera. La Punta del Asfalto. La mejor selección. Vamos a abordar en este bloque del Talión una situación muy particular. Que atraviesan pobladores en el interior del departamento Belén. Y aquí en Catamarca han sido recibidos por la titular de Inadi, la delegada de Inadi, María Luisa Moreno. Y están con nosotros para comentarnos cuál es la situación que atraviesan. ¿Cómo está María Luisa? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Mario. Gracias por recibirnos en tu casa. Bueno, porque en realidad la intención es llevar una respuesta, ¿no? Una solución es muy difícil. Hace tantos años que ellos viven en propiedades que hoy dicen pertenecer a la familia Pachado. Claro, ellos son originarios natos de esas propiedades. Siempre vivieron, vivieron sus abuelos, sus ancestros en ese lugar. Ahora quienes acreditan la titularidad o la propiedad es la familia Pachado, que serían los terratenientes, que ellos obviamente disponen de documentación para la justicia y para el derecho positivo como válido. Entonces la lucha de ellos, de ellos que son originarios de esas tierras, de reclamarlas como propios. Entonces, hoy por suerte hemos tenido una grata noticia. Viene gente del INAI el próximo jueves, así que ellos se van a quedar justamente para plantear la situación. El INAI, para quienes no conocen, es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Pertenece a la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de la Nación. Y bueno, van a venir justamente, quien se va a hacer presente el jueves, es el Director Nacional de Tierras, que va a ver cuál es la situación que tienen ellos. Es una situación compleja, grave, porque, a ver, ellos son los dueños natos de esta tierra y hasta hace algunos años ellos estuvieron pagando por esa tierra, pagando con animales, con sus tejidos. Realmente es complicado, ¿no? Año 2016, Mario, y que tengamos todavía los visos de la colonización, del atropello, del feudo, es terrible. Rosa Salgado, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, señor. Bueno, la familia Pachado dice haber comprado el territorio, pero con familias adentro. Claro, somos muchas familias, no somos dos, tres familias. Somos más de 60 familias que vivimos ahí y ellos dicen que son dueños, pero yo digo, ¿cómo ellos nos van a comprar a nosotros? que había años que yo, cuando vivía el final de Indalesio, él decía a nosotros que él ha comprado el campo, gente y todo. Eso sabía decir él, que yo me acuerdo como ayer habrá dicho él. Y ustedes, háganme un poquito de historia, ¿desde cuándo están ustedes asentados? ¿Cuántas generaciones han pasado? Porque esto tiene que ver justamente con la antigüedad, con el tiempo, ¿no? En el cual ustedes están asentados en ese territorio. Y ya vienen años, ya vienen, ¿cuántos años ya? Son muchísimos años que ya vivimos ahí nosotros, hemos sido nacidos y criados ahí, de nuestros abuelos, nuestros padres, bisabuelos, chones, abuelos, que ya han pasado, pero ya muchos años, no es de que estamos viviendo meses, ni son años que ya pasaron. Generaciones en generaciones. Ubíqueme geográficamente, ¿dónde está Corral Blanco ubicado? ¿En qué parte? ¿Y cuál es la extensión del territorio que está en disputa en este momento? Y bueno, no sé si oído decir Laguna Blanca, de Laguna Blanca está a 15 kilómetros a Corral Blanco, del territorio donde estamos viviendo nosotros. Son 15 kilómetros. Bueno, pero ahí tenemos las otras comunidades también que están a la vuelta, está Carache, Aguas Calientes, Angostura, Laguna Blanca también. ¿Somos 5 o 6 comunidades? 5. 5, con los morteritos. 6 comunidades. Sí, pero de la misma corrección de Villavilla. Esas son las comunidades que tenemos. Bueno, ustedes están hablando con la gente del INADI, que ha tomado la posta María Luisa Moreno en todo esto, pero también tienen algún tipo de planteo legal. Por otro lado, ¿han hablado con alguna otra autoridad para darle solución? Digo, ¿en orden a lo legal a este conflicto? Sí, 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 hemos hablado, ya hemos estado, por eso hemos venido ahora aquí a la provincia, porque estábamos en Belén y me llegó a mí una documentación de Buenos Aires, del INADI, que tenía que responder yo todo. y estaba trabajando por cuestión del correo yo y ya ahora tenía un abogado que ya iba un día esta semana a ver cómo estaban los papeles que era para que me ayude a hacer toda la documentación esa para mandar para Buenos Aires. Y bueno, él era, cuando ha visto la documentación, era como si, no sé, será que él no quería o que él ignoraba, no sé, él ha dicho, bueno. ¿Desconocía de cómo? Desconocía, parece totalmente el abogado. Ha dicho, bueno, venite, dice, estoy muy mucho para leer, dice, no sé, no te apures tanto, vaya la otra semana, dice el martes, te voy a dar el turno para que vengas, para que hagamos. Y bueno, yo ahí me he puesto mal porque él decía que yo me pedía el título de campo, me pedía la personería jurídica, que me decía que tenía que tener eso recién él para, digamos, para ponerse como abogado para ayudarme, pero yo decía, ¿cómo él quiere ayudarme ya cuando ya está hecho todo? Y que yo necesitaba para que eso me ayude en los trámites el abogado y no, no sé si él que desconocía. ¿Desconfía? Claro, parece que desconfía o no, no sé, no, no, para mí que no, bueno, yo no le he dicho nada y me comunicó con ella y ella me ha dicho que si vengamos aquí para ver cómo se solucionaba o por qué no. No le encuentran otra vuelta. No. Ahora María Luisa, se habla mucho de los pueblos originarios, hoy le preguntaba por radio acerca del impenetrable, el chaco salteño, peleas y disputas permanentes donde se le encuentra la vuelta, ¿no? A la situación, o al menos se está buscando generar un cierto antecedente. ¿Cómo queda esto y cuál es la iniciativa en los organismos nacionales para justamente contrarrestar esta situación? Como la que existe ahora. Bueno, mira, lo bueno que acá ya hay un proyecto de ley, está en tratamiento, con tratamiento parlamentario en la Comisión de Derechos Humanos, que justamente la intención de ellos hoy a la tarde era participar de esa reunión, pero bueno, lamentablemente no hubo quórum en esa comisión, pero necesitamos una legislación provincial. Tenemos la nacional, pero la nacional, a ver, la legislación nacional planteaba como una prórroga hasta el 2017, que ya estamos a meses, para que se suspenda todo tipo de desalojos o ejecuciones sobre propiedades de los pueblos originarios, hasta tanto se pueda hacer un relevamiento territorial y conocer acabadamente cuál es la extensión que les ocupa de tierra a los pueblos originarios. Por eso, dos legisladores como el doctor Massi y la doctora Silvana Carrizo, plantearon este proyecto de ley donde tiene más o menos algunas semejanzas con la normativa nacional, incluyendo incluso a las comunidades que no tienen personería otorgada por el INAI. En el caso de ellos, todavía no, la de ellos está en trámite. Inclusive, estando en trámite, no entrarían dentro de lo que la normativa nacional expresa. Creo que teniendo una normativa provincial, creo también que si desde el gobierno de la provincia se dispone un organismo para la recepción y contención de toda la problemática indígena, como en algún momento se había planteado en abril que se iba a crear el Instituto Provincial del Indígena, creo que estaríamos ya aproximándonos, por lo menos a decir, nos importan los pueblos originarios. Hoy, lamentablemente, pareciera como que a nivel provincial no importa la situación de ellos. Hoy por hoy ellos no tienen médicos, no cuentan con un centro asistencial, no cuentan con accesibilidad en los caminos, no cuentan con agua potable, no cuentan con baños, no cuentan con energía eléctrica, no cuentan con comunicación. Entonces, ¿qué podemos decir, año 2016, de que nos importan los pueblos originarios? Realmente es un tema para seguir trabajando, pero creo que si en principio tenemos esto que planteo, un organismo que pueda atender y contener la situación de un organismo provincial, y a la vez una legislación o una normativa provincial, creo que vamos a ir, en principio, iniciando el buen camino. Hoy por hoy, tenemos que apelar a recursos, en el caso de estos diputados que mencioné, pusieron sus equipos de trabajo en cuanto a la parte legal para que puedan colaborar con ellos, puedan actuar a través de un poder, digamos, en Belén, en la circunscripción judicial de Belén, y bueno, y esperar de que pueda tener el trámite rápido y expeditivo en la Comisión de Derechos Humanos, para que finalmente pueda tener media sanción en ese proyecto y después pase a senadores. María Luisa Moreno, Rosa Salgado, demás integrantes de esta comunidad, allí en Corral Blanco, esperemos una solución y aboguemos por esto, y vamos a estar involucrándonos en el tratamiento de esta problemática. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, María. Que tengan buenas noches. Nueva pausa en el talión, tras la misma abordamos el contexto político con Natalia Zazeta, una de las principales referentes de la juventud del PRO, hablando acerca del proceso eleccionario que se vive en Cambiemos. Que no le muevan el piso, compre Industria Catamarqueña, compre Mosaicos Cutrix, nos respaldan más de 50 años en la fabricación de pisos y revestimientos, compre Fabricación Catamarqueña, Mosaicos Cutrix, en Junín 68. Si hoy estamos acá, es porque alguien nos soñó. Soñó tu mamá, con Marte Nacer. Soñó Felipe Varela, con la justicia y la libertad. Soñaste vos, con tu casa y tu familia. Soñó Fray Mamerto Esquiu, con la unión y con la paz. Soñamos todos juntos, una provincia más justa. Y seguimos soñando, porque queda tanto por conquistar. Soñar, primero es soñar, después es hacer, y eso es crecer. Nos despertamos cada mañana, pero seguimos soñando. Muchos de esos sueños ya son realidades. Pero ¿sabés qué es lo bueno de un sueño? Que apenas lo cumplís, ahí no más viene otro. Por eso es tan lindo vivir en una provincia que se hace grande cuando crecen los sueños de su gente. Catamarca, donde crecen tus sueños. En la Punta del Asfalto encontrás las mejores carnes de ternera, de cerdo y gran variedad de chacinados de elaboración propia. Somos la red de carnicerías con la mejor selección. Usted nos conoce. Carnicerías La Punta del Asfalto. Casa Central en Vallevijo. Avenida Presidente Castillo 2500 y nuestras sucursales. Avenida Presidente Castillo 1630 en la Curva de la Chacarita. Y entrada al Señor de los Milagros en la tercena. La Punta del Asfalto. La mejor selección. Hay muchas cosas que nosotros no las podíamos hacer acá en Andalgalá. Y hoy las vamos a poder hacer. En cuanto a lo que a mí me está tocando trabajar, tenemos un servicio de neonatología que realmente es un lujo. Con incubadoras de última tecnología. En el nuevo hospital contamos con lámparas con tecnología LED. O sea que nos beneficia en cuanto a que el niño va a estar un 50% menos de tiempo internado bajo una lámpara. Son algunas pequeñas cosas que van engrandeciendo a lo que es este nuevo hospital. Realmente contar ahora con este nuevo hospital es algo que es una muy buena oportunidad, digamos, para motivar también al recurso humano a brindar más y mejores servicios. Siempre lo nuevo, tener mejor aparatología, tener más insumos, tener espacios más grandes, comodidad, de confort, hace seguramente que la gente tenga muchas más ganas de hacer cosas. Minera Alumbrera. Respeto total por el medio ambiente. Beneficio mutuo con la comunidad. Lo habíamos adelantado con nosotros, Natalia Zazeta, una de las principales referentes de la juventud del PRO en Catamarca. ¿Cómo estás, Natalia? Gracias por venir. Buenas noches. Muy bien, gracias a vos por invitarme, Mario. Bueno, sabemos que dentro de unos días nada más ustedes participan en litoral de una importante reunión con jóvenes de PRO de todo el país, con la participación de Peter Robledo, quien es la autoridad máxima a nivel nacional. Sí, hay un encuentro de presidentes. En este caso iría nuestro presidente de la juventud, que es Diego Figueroa. Estamos representados por él, así que bueno, ahí se charlarán los temas a cómo vamos a seguir como juventud, qué posición vamos a tomar y bueno, y las elecciones próximamente que se renuevan cada dos años acá en juventud. En juventud. Es como que asiste el PRO un proceso de normalización, de actualización de sus candidatos y donde, bueno, participan también en forma conjunta con los mayores de los procesos que tienden justamente a lograr un cierto apoyo, consenso popular. Caso timbreo, por ejemplo. Sí, por supuesto. O sea, lo que salimos a hacer en el timbreo, digamos, es algo que está dispuesto, cambiemos, digamos. La idea es poder salir y charlar con la gente, acercarnos a la gente, escucharla y saber cómo es la realidad. Porque muchas veces nosotros salimos, escuchamos los medios y opiniones y uno piensa una cosa y cuando salimos, nos vamos con otra muy distinta. Nos pasó justamente este sábado que salimos a timbrear. Salimos a una casa, nos pasó particularmente que uno se compromete porque se emociona en ese sentido. Charlando con la gente, dejas de hablar de política y empezás a meterte... Claro, en sentimientos y uno... y no te dan ganas de dejar, te dan la puerta, te comparten unos mates y no te das cuenta, ya hiciste cinco timbreos, charlaste con la gente y no te querés ir. Y bueno, y particularmente nos pasó el sábado pasado, que fuimos con Fede y cuatro compañeros más de juventud, nos tocó charlar con Mariana y su mamá, Norma. Bueno, Mariana tuvo un accidente, hubo una inundación y quedó sin poder caminar. Norma la cuida y todavía está muy dolida Mariana, habla del tema y se siente mal. Y su mamá la abraza y le dice, dejá, vamos a salir adelante, ya está. Y estábamos ahí presenciando eso y justo el domingo día era madre y ver cómo su mamá sale, lucha por ella y la cuida y vive para ella es tan emotivo. Y así meternos con la realidad de la gente es increíble para nosotros. Nosotros de esa forma recordamos por qué estamos en política y por qué nos involucramos, que justamente es para cambiar a Argentina. Y bueno, y sobre todo Catamarca, que necesita una legislación para la gente discapacitada, necesita que se le preste atención a la gente discapacitada y Catamarca está muy quedada en ese sentido. Entonces somos nosotros como jóvenes los que vamos a sacar adelante a esas personas y sobre todo a los jóvenes. Bueno, acaba de participar del Talión un grupo de miembros de un pueblo aborigen, de una comunidad aborigen, digo, es como que mucho se habla acerca de pueblos originarios, de darles una solución, pero al final no terminan obteniendo la situación que todos los políticos prometen u ofrecen en un determinado momento. ¿Cómo lo ven ustedes como jóvenes a todo esto? ¿Y qué debiera cambiar en tal sentido para que les sea más fácil obtener mayor acceso a soluciones rápidas como estas comunidades que no tienen las mínimas comunidades ni servicios? Bueno, como te decía, el timbreo, ¿por qué? Porque nosotros nos acercamos y conocemos esa realidad. Y solamente estando de ese lado vamos a poder conocer la realidad. Nosotros desde la juventud del PRO y como organismos nacionales que tenemos en Catamarca, se está trabajando con las comunidades y soy consciente de que desde el desarrollo social se está trabajando muchísimo con las comunidades. Así que creo que en eso sí va a haber un cambio porque para mí hay que darle una importancia primordial a los nativos porque se les sacó su tierra y fue muy injusto. Así que hay que devolverles el derecho justamente que es de ellos. Así que yo pienso y estoy convencida de que en estos años ellos van a evolucionar mucho en lo que es el derecho para sus tierras. Bien, Natalia, ¿cómo es la participación de la gente que ustedes visitan? ¿Quiere participar? ¿Los recibe bien? ¿Hay gente que no quiere involucrarse? ¿Considera una pérdida de tiempo el timbreo? ¿Cómo es la apertura o no del miembro de un determinado domicilio cada vez que ustedes visitan una familia tanto en capital como en interior? Como te dije, cuando salimos pensamos que uno tiene miedo, cómo te van a recibir, qué te van a decir y la verdad que hay apoyo, hay confianza, no te miento, no de todos, pero sí de 5, 4, hay una esperanza y un apoyo en el sentido de decir, lo estoy esperando. Así que por eso nosotros confiamos en que vamos por buen camino porque no son las cosas como a veces las dicen los medios o como la gente quiere hacer parecer porque cuando salimos a la calle nos damos cuenta de que la gente te recibe bien, que tiene esperanza en el presidente y que saben que las cosas van a cambiar y que vamos por buen camino. Y escuchando a la gente, nosotros cuando nos presentamos a tocar el timbre y nos abren la puerta les decimos, venimos a saber qué opinan, qué les disgusta, qué les gusta y qué quieren. Y es una forma de acercar al Estado a ellos porque esas problemáticas que ellos tienen y esos disgustos, opiniones, nosotros hacemos un relevamiento y lo mandamos a Nación y es para cambiar lo que se hacía antes. O sea, antes había un poco de soberbia y no se escuchaba a la gente. Hoy nosotros queremos cambiar eso y escuchar a la gente. Y es esa la forma, a través de nosotros, de que cambiemos de toda la fuerza escuchar a la gente, a los vecinos. Internamente, ustedes dentro del PRO, ¿notan un mayor nivel de participación de los jóvenes de involucrarse en la política? ¿Los seduce el PRO a que formen parte de esta estructura pensando en el país que se viene? Sí, yo me pasa mucho que veo jóvenes que ven a las fuerzas siempre lo mismo, digamos, y que el PRO lo ven como algo nuevo, como que es algo que no, o sea, tuvimos siempre dos partidos que fueron desde la historia, dos partidos siempre y la Argentina estuvo dividida. Y piensan que el PRO quizá es la salida hacia una Argentina mejor, porque cuando yo me sumé al PRO tenía esa esperanza, yo estaba cansada, o sea, no conocía y vi la mejor opción para poder cambiar. Y creo que uno se queja y dice que no, que no me gusta el gobierno, que hacen esto. Pero la única forma de poder cambiar las cosas es involucrándose. Y si no nos involucramos, no vamos a cambiar nada. Y nosotros como jóvenes queremos dejar ese mensaje a la gente, queremos salir y decir que la política no es corrupta, que la política no es mala palabra, que hay gente... Sé que hubo políticos corruptos en la historia, pero yo sé que hay gente que no es corrupta y que se puede cambiar y llevarle ese mensaje de esperanza a la gente y decirle que se puede lograr una Argentina mejor, que juntos podemos llegar a tener la Argentina en la que soñamos y que la Argentina nos necesita y nos necesitamos sobre todo nosotros juntos. Me imagino, Natalia, de que hay cierto temor, ¿no? Ante la historia reciente que vivió la Argentina en gobiernos no peronistas. Desde el momento en el cual hubo algún tipo de mediación de la CGT con el gobierno de Alfonsín, la destitución de Fernando de la Rúa, el modelo económico de Macri, que tiene sus críticas, sobre todo a nivel de las inversiones que han arribado o no a la Argentina, ¿qué responden a la gente cuando se les pregunta si el gobierno de Macri llega o supera el fin de año? Yo pienso que Macri y su equipo supo lidiar esos obstáculos y lo mostró en el primer momento negociando. Él sabe que los gremios pueden dar vuelta un país porque muchas veces pasó eso. Entonces el gobierno sabe cómo negociar y lo demostró en este tiempo de que cuando tiene que ceder, cede, y cuando tiene que ceder, no lo va a ceder. Me parece que no es lo mismo hablar del 2001 y de los radicales que hablar de esta época porque son distintas las épocas en ese sentido y el radicalismo quizás no supo enmendar esos errores que cometía de no negociar o no ceder a veces por ceder en otras cosas. Entonces, gracias a Dios, creo que nuestro gobierno sí está encaminado en ese sentido y sabe cómo negociar y sabe hasta dónde ceder y cómo llevar a los gremios porque lo está haciendo muy bien para mí. Por último, ustedes los jóvenes del PRO están visitando el interior en el marco de este proceso interno que vive el partido. Sí. Estuvieron los chicos en Santa María, parte de la juventud del PRO, con algunos referentes del PRO, Enrique Cesarini. Estuvieron visitando, así que bueno, y ahí también, como te digo, estuvieron haciendo el timbreo y bueno, lograron darle solución a una persona que necesitaba una operación urgente y a través de gestiones se logró que el PAMI pueda tratar de destrabar esa situación. Hacerse cargo de la intervención. Sí, así que por eso digo, el timbreo sirve muchísimo para poder acercarse a eso. Aparte, quizás era una tontera en el sentido que no se gestionó como se debería gestionar y bueno, a través de ese timbreo se pudo llevarle una solución a esa persona. Así que muy contento por eso también. Natalia Saceta, muchas gracias por venir. Gracias a vos. Que tenga buenas noches. Un saludo a la juventud, si no le mando un saludo. A la juventud del PRO le mando un saludo, así que gracias por hacerme el aguante siempre. Que tenga buenas noches, muchas gracias. Gracias a vos. Última pausa en el talión tras la misma en el bloque vinculado con el Consejo Deliberante. Proyectos presentados y aprobados últimamente. El presidente del Consejo Deliberante es Juan Cruz Miranda. Dengue, chikungunya y zika se pueden prevenir. Enterate cómo. El mosquito Aedes aegypti, que transmite dengue, chikungunya y zika, solo necesita agua quieta y un poco de sombra para reproducirse. Cualquier recipiente con una mínima cantidad de agua puede ser un criadero. Botellas, latas y macetas vacías, cubiertas, tanques de agua sin tapa, bebederos de animales, bandejas debajo de las macetas, floreros o incluso una tapita de gaseosa. No se cría en lagos, ni ríos, ni piletas donde el agua se mueve o tiene mucho sol. Poné boca abajo cualquier recipiente que no uses o eliminalo. Evita que se acumule agua en las cubiertas. Tapá los tanques de agua. Acordate, solo necesita agua quieta y un poco de sombra. No le hagas lugar en tu casa al mosquito. www.msal.gov.ar 0800-222-1002 Ministerio de Salud Presidencia de la Nación Si hoy estamos acá, es porque alguien nos soñó. Soñó tu mamá con verte nacer. Soñó Felipe Varela con la justicia y la libertad. Soñaste vos con tu casa y tu familia. Soñó Fray Mamerto Esquiu con la unión y con la paz. Soñamos todos juntos una provincia más justa. Y seguimos soñando porque queda tanto por conquistar. Primero es soñar. Después es hacer. Y eso es crecer. Nos despertamos cada mañana, pero seguimos soñando. Muchos de esos sueños ya son realidades. Pero ¿sabés qué es lo bueno de un sueño? Que apenas lo cumplís, hay no más ni un otro. Por eso es tan lindo vivir en una provincia que se hace grande cuando crecen los sueños de su gente. Catamarca, donde crecen tus sueños. Vos preparás más de 700 platos por noche, pero elaborás cada uno como si fuera el único. Vos tratás con cientos de personas al día, pero saludás a cada una como a un amigo. Vos servís infinidades de café cortado y nunca te olvidás del vasito con soda. Un sindicato como la Udgra tiene miles de trabajadores. Pero cuando se trata de tu formación y tu educación, para nosotros sos el único. Tu trabajo es atender a la gente. El nuestro es servirte a vos. Educación gratis y a tu alcance. Udgra, unidos por el bien común. Que no le muevan el piso, compre Industria Catamarqueña, compre Mosaicos Cutrix. Nos respaldan más de 50 años en la fabricación de pisos y revestimientos. Compre Fabricación Catamarqueña, Mosaicos Cutrix en Junín 68. En la punta del asfalto encontrás las mejores carnes de ternera, de cerdo y gran variedad de chacinados de elaboración propia. Somos la red de carnicerías con la mejor selección. Usted nos conoce. Carnicerías La Punta del Asfalto, Casa Central en Vallevijo, Avenida Presidente Castillo 2500 y nuestras sucursales, Avenida Presidente Castillo 1630 en la curva de la Chacarita y Entrada al Señor de los Milagros en la tercera. La Punta del Asfalto, la mejor selección. Está lo adelantado con nosotros en este bloque, último bloque del talión, el Presidente del Consejo Deliberante Capitalino, Juan Cruz Miranda. ¿Cómo está, concejal? Muy buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, en minutos en los que se conmemora un nuevo aniversario por el Día de la Lealtad Justicialista. Sí, bueno, justo hoy ha coincidido, estuve, alcancé a estar un rato en el inicio del acto. Bueno, un día especial para nuestro movimiento político que tiene todas las características que, bueno, se comentan. Es una fuerza política típica dentro de lo que es la región y creo que también a nivel mundial que festeja el nacimiento como fuerza política, que es el 17 de octubre del 45. ¿Cómo lo ve el justicialismo actual, digo, proyectándonos o tomando como base ese 17 de octubre, no? Y por tantos cambios que seguramente ha sufrido el movimiento justicialista a nivel provincial y a nivel nacional. El contexto es diferente de aquel momento. Era un contexto de una importante masa de gente volcada al trabajo. Quizás el trabajo, la cantidad de trabajo no era el problema, sino era la calidad en la que se estaba trabajando. Y surgió esa fuerza política que pudo, supo comprender un poco las demandas de esa fuerza inmensa que eran los trabajadores. Y desde el nacimiento también podría llamarse perfectamente partido de los trabajadores, el justicialismo, porque es el génesis en eso, en su discurso hacia los trabajadores. Actualmente el trabajo es un problema, sobre todo en nuestra provincia o en regiones como la nuestra. La tecnología ha ido avanzando, ha ido desplazando a gente del trabajo, se ha incorporado la mujer al trabajo, entonces también hay mucha más oferta laboral de lo que es la demanda. Entonces el justicialismo también, sin dejar de lado el ser humano, que es un movimiento humanista, también tiene que ayornarse a estas nuevas épocas, ¿no? Donde las demandas son totalmente diferentes en ese sentido de las que eran en aquel momento. Pero sí, lo que sigue siendo igual, y debe seguir siendo así, es que el centro debe ser el ser humano y lo que haga una mejor calidad de vida del ser humano. Debe ser el centro de las políticas públicas de un gobierno justicialista. Bueno, oportunidad la de hoy para reflexionar acerca de las políticas sociales y a usted como analista de la cuestión económica, justamente a ahondar en el momento actual que vive el país, y con las metas consolidadas o no del gobierno de Mauricio Macri, en relación a una fecha tan especial como la de hoy, ¿no? Hablando de justicia social en la Argentina. Bueno, como decía, es un momento bastante particular, inclusive para nuestra fuerza política a nivel nacional. Está ante una posibilidad interesante, digo, de dar un recambio generacional. Hay infinidad de dirigentes que están capacitados para ser parte de ese nuevo proceso, sin que haya un liderazgo que sea visiblemente, que resalte. Pero sí hay un conjunto de dirigentes con mucho rodaje político, jóvenes, pero con mucho rodaje político que están a cargo de provincias, de municipios, legisladores nacionales, que son capaces, me parece, de ser parte de este nuevo proceso que va, obliga a nuestra fuerza política a saber comprender que es una etapa en la cual hay otro gobierno y que se debe, digo, colaborar en algunos aspectos, pero también dar una oposición constructiva con propuestas, ¿no? Y al justiciarismo le cuesta no ser gobierno. Entonces, me parece que es un desafío muy interesante. ¿Y cómo lo ve usted al modelo económico del gobierno de Mauricio Macri? Recordando, ¿no?, de que cuando había tres candidatos, Sergio Massa, Daniel Scioli, Macri, se hablaba de cómo enfrentar un nuevo modelo económico, a la luz de medidas extremas o a corto, mediano o largo plazo. Bueno, la verdad que en ese momento de los tres candidatos, Macri mucho no decía. Inclusive estaba asesorado para no ahondar mucho en sus propuestas porque podía llegar a desencantar a alguien. Quien más proponía, sinceramente, era Massa. Massa se animaba a dar propuestas concretas. Y de hecho, muchas de las propuestas de Massa fueron tomadas después por este gobierno. Y las pocas propuestas que Macri hizo, muchas tuvo que cambiar sobre la marcha, ¿no? De las más importantes, sobre todo, de bajar la presión fiscal del impuesto a las ganancias y a los trabajadores, que poco ha hecho al respecto. Y también de esta posibilidad de que haya un aluvión de inversiones, como él señalaba, un exceso de optimismo, digo yo, sin tener una comprensión real de lo que es la región. Porque tampoco hay que ser claro, o sea, digamos, primero hay que saber cómo está la región. Nosotros somos parte de una región, que es la región de Latinoamérica, que tiene patrones de comportamiento similares. A lo largo del tiempo, de la historia, ha sido así. O sea, lo que sucede en un país de la región, importante como Argentina, es porque está sucediendo en otros también. Impactan directamente. Claro, somos parte de un proceso. Y actualmente, a partir del año 2010, diría yo, con la baja de los precios de las materias primas que produce la región y las complicaciones que ha tenido la economía mundial, ha empezado a soplar vientos de frente, vientos de contra. Entonces, eso hay que interpretarlo primero. Nadie va a venir a invertir porque cambió y llegó un presidente de ojos celestes. O sea, digo esto porque parte del discurso de Macri era esto, que el optimismo iba a generar esto, que haya inversión. Así que me parece que en este momento se ha tomado, ya va cerca de cumplir un año el gobierno, ha hecho un aprendizaje, está haciendo un aprendizaje rápido de lo que es gobernar un país, que no es lo mismo que gobernar la ciudad de Buenos Aires. Y se está encontrando con problemas que ni siquiera estaban planificados, el tema de las tarifas de la energía no fue parte de la campaña ni del discurso de los candidatos. Y claramente era un problema que debía ser tenido en cuenta y fue hasta, digamos, visto como sin preocupación, ¿no? Menospreciado. Entonces, son cosas que me parece que el gobierno llegó con una idea, con esto quiero sintetizar esto, que llegó con una idea, sobre todo económica, porque hizo y hace mucho hincapié en la economía, y está haciendo, está sobre la marcha tratando de trazar otra estrategia. Nos fuimos por terreno nacional en el análisis de la situación económica, pero estamos en el Consejo Deliberante Capitalino, donde usted es presidente, y donde se acaban de aprobar importantes proyectos vinculados con el endeudamiento. Bueno, que también podemos concatenarlo con lo nacional. Con lo anterior. Claramente, una de las vías que ha buscado el gobierno nacional para que ingresen divisas es endeudarse, ¿no? Recordemos que si no exportás y por ese mecanismo ingresan dólares al país, la otra alternativa es endeudarse. La gestión anterior nacional tenía algunas puertas de los mercados financieros internacionales cerradas por una serie de problemas, entre ellos los fondos buitres, en definitiva, y entonces tampoco las trataba de alimentar, sino que más bien acudía a organismos internos. En esta nueva etapa, en la cual se han abierto algunos mercados internacionales, se está produciendo un endeudamiento, inclusive yo diría hasta en algunos aspectos que es exacerbado, ¿no? Para el poco tiempo. También esto está derramando sobre la provincia y los municipios. O sea, se está acudiendo a esta herramienta del endeudamiento. En este caso, uno de los proyectos que hemos aprobado es ratificar ese acuerdo de la gobernadora con los intendentes que por un acuerdo de la gobernadora con el presidente, con el gobierno nacional, se adelantaba un 3% de coparticipación que empiezan a recuperar las provincias y a modo de préstamo con fondos del ANSES. Eso que ingresa a la provincia también se derrama en los municipios con el mismo índice de coparticipación. Pero debían ser ratificados por el Consejo Liberante. Para la capital son 61 millones de pesos para obras. Obras que el municipio en este corto plazo las va a ejecutar o ha hecho unas etapas y las va a terminar. Y el otro proyecto que también aprobamos en la misma sesión es capitalizar la caja de crédito municipal, que es una herramienta financiera interesante que ha desarrollado esta gestión del municipio. En 60 millones, volcar 60 millones en la caja de crédito para que la caja de crédito pueda dar préstamos para construcción de primera vivienda. Y bueno, esto nos parece, sobre todo esta última, una herramienta muy interesante en virtud de lo que es el mercado crediticio catamarqueño. Desde la temática de losura lo hemos abordado, sobre todo nosotros, reiteradas veces, y creemos que esta es una manera también de luchar contra la usura, es volcar crédito razonable, barato, accesible, hacia una actividad tan generadora de rebote económico como es la construcción. Concejal Miranda, ¿usted está de acuerdo con el incremento del número de miembros en el Consejo Liberante? ¿Iniciativa propuesta en el interior, en el seno del Consejo? Es una iniciativa de un concejal que nosotros no la habíamos trabajado como bloque. Él tiene una visión porque él tiene un trabajo más de circuito, de territorio, que puede ser acertada en el sentido de decir que 3 y 7 son circuitos muy grandes, es verdad, pero también me parece que no hay una prioridad de aumentar la cantidad de legisladores en este momento, sobre todo en el momento en el que hay que dar algunos mensajes hacia la ciudadanía, en el sentido de asimilar que estamos pasando tiempos difíciles, y me parece que no es una de las mejores alternativas. Por eso digo, no la hemos trabajado como bloque, y tengo la tranquilidad de poder decirlo, porque si hubiera sido parte de ese tratamiento como bloque, también hubiera marcado esta postura. Entonces me parece que va a ser complicado que prospere. No ha sido el 2016 un año electoral, pero se habla de elecciones, ¿no? Se habla de elecciones de convencionales constituyentes, reformas de la Constitución, y se piensa ya en fechas. Hoy por hoy se plantea la polémica respecto al escenario para el año que viene, marzo u octubre. Para usted, ¿cuál es la posibilidad que debe tenerse en cuenta, no? A la luz de los posicionamientos que ya se han dado a conocer, desde la gobernadora hasta representantes de la oposición en Catamarca. Yo digo que es un tema que ha sido abordado reiteradas veces, también nos tocaba, nosotros cuando éramos oposición, tratar de develar este dilema. Y lo cierto es que la gobernadora quiere cambiar esto. En la reforma de las condiciones va a uno de los temas, es la certeza electoral. Y la oposición, que ha hecho usufructo de esta medida durante 20 años, sin hacer ningún intento de modificarla, inclusive desdoblando elecciones reiteradamente, no tiene mucha autoridad para dar un planteo. De hecho, porque hoy la oposición básicamente la componen los mismos actores que fueron gobiernos. O sea, no ha habido un recambio de dirigencia. Y si hablamos del gobierno nacional, bueno, Mauricio Macri siempre desdobló las elecciones siendo jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero siempre. Inclusive trataba de desdoblarlas, pero con cercanía, no marzo, octubre, como es en Catamarca, sino con cercanía, agosto o septiembre, a la elección nacional para tratar de tener un envión. O sea que en esto nadie puede rasgarse la vestidura diciendo que el gasto de una elección y todas esas cosas que uno escucha, que la verdad, si hay un gasto, yo digo, que está más que justificado es gastar en democracia. O sea, si uno tiene que gastar por una elección, me parece que es uno... porque también es la posibilidad de darle a la ciudadanía que se exprese, porque si no, es la gran oportunidad del ciudadano decir estoy conforme con esto o esto quiero que cambie. Entonces gastar en una elección me parece que no es el parámetro o no es el argumento para decir que se tiene que unificar el calendario electoral, ni mucho menos los actores que antes hacían un sufructo de esto de desdoblar, tanto a nivel provincial como a nivel nacional. Así que es una facultad de la gobernadora, así lo establece la transcurrición. Ella quiere cambiar esto y yo lo que espero es que realmente prospere la posibilidad de que reformemos la Constitución, porque esto es lo que va a posicionar temas como este o temas como que la legislatura sesione nada más que siete meses y tantos otros que tiene la provincia, va a poder evolucionar si se avanza con la reforma de la Constitución en consenso, donde se tomen también las propuestas de la oposición. Juan Cruz Miranda, muchas gracias por venir. No, gracias. Y hasta cualquier momento, y cuando ustedes lo deseen, aquí voy a estar y muchas gracias por invitarme. Que tenga buenas noches. Y aquí le ponemos punto final, excedidos en el tiempo, a esta edición del Talión, nos vamos a reencontrar Dios Mediante, actualizando toda la información política el próximo lunes, siempre aquí a las 21 por el Canal 2, TVO de Super Canal. Hasta entonces, muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! TVO San Fernando del Valle de Catamarca, Argentina ¡Suscríbete al canal!